La sesión plenaria convocada para el día de hoy. Doctora María Alejandra, tenga buenos días. Por favor, llamar a la lista y verificar el curón. Muy buen día, concejal Carlos Julio, demás concejales, comunidad presente, periodistas y demás asistentes. Les damos apertura al acta 114 programada para hoy, 26 de junio del 2018, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, ausente. Beltrán Ormiguel Giovanni, ausente. Bobadilla Pedradita Fabián, presente. Castellanos Romero Darwin, presente. Coque Chávez, Walter, presente. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, presente. González Osa John Freddy, presente. Jarman Ortiz Juan Felipe, presente. Hernández Parrado Jorge, presente. León Estela Carolina, presente. Murcia Rojas Daniel Isaías, presente. Perdón, ausente, el concejal Daniel. Pérez Casiano José Antonio, presente. Pineda Panqueo Natalia, presente. Puega Garzón José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, calor. Julio, presente. También se encuentra presente el concejal Miguel Giovanni Beltrán. Confirma el quórum para continuar con la sesión. Confirmado el quórum. Favor leer el orden del día para su aprobación. Primer punto, llamado a lista. Verificación del quórum. Segundo, lectura de discusión. Aprobación del orden del día. Tercero, lectura de discusión. Aprobación del acta 62 del 2018. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. En consideración el orden del día ha leído. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Aprobado, honorables concejales. Aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto. Lectura de discusión. Aprobación del acta 62 del 2018. Acta 62 del 27 de abril del 2018. Hora de inicio, 7.53 de la mañana. El presidente Carlos Julio Cerrato Ladino. Siendo las 7.53 de inicio. La sesión plenaria ordinaria. Solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López. Inicia saludando a los presentes. Confirma quórum. Acta 62 llamado a lista. Sesión plenaria ordinaria del 27 de abril del 2018. Leído título y encabezado el acta 62. En consideración el acta 62 leída. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Aprobado, honorables concejales. El acta leído. Aprobado el acta 62. Pasamos al siguiente punto. Lectura de documentos y comunicaciones. En primer lugar, anunciar que ha sido radicado un proyecto de acuerdo, proyecto de acuerdo 09 del 2018, por medio del cual se establecen planes de conservación y manejo sostenible de los ecosistemas productores de agua en las zonas urbanas y rurales del municipio de Villavicencio. De iniciativa de los concejales Fabián, Alberto Guadilla y Pedraíta del Partido Alianza Verde. Héctor Alfonso Cuellar Pulido del Movimiento Ciudadanos por el Meta. John Freddy González Sosa del Partido Maíz. Ahí en ese punto del proyecto de acuerdo, se nombra como ponente coordinador al concejal Fabián Alberto Guadilla y ponentes a los dos que acompañan dicho proyecto. John Freddy González y Héctor Alfonso Cuellar. Igualmente, anunciar que fue radicada la ponencia para el segundo debate del proyecto de acuerdo 08 del 2018, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Villavicencio para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones, que ha sido presentada por los ponentes concejal Estela Carolina León y José Ramiro Albornoz Barragán. Y por último, anunciar que fue radicado a la Secretaría el siguiente documento de certificación. Dice que revisado el sistema financiero, se evidencia que el contrato 1242 del 2017 a nombre de Unión Temporal Villavicencio Mayor identificada con NIT 901-118-418, con registro presupuestal 3702 de octubre 2 del 2017, cuyo objeto es prestación de servicios para la atención del adulto mayor en estado de vulnerabilidad en modalidad centro-vida en el municipio de Villavicencio, a la fecha no registra ningún pago. Que revisado el sistema financiero, se evidencia que el contrato 1279 de 2017 a nombre de Delmira Sierra Gutiérrez, se identificaba con cédula 242-27-103, con registro presupuestal 3796 de octubre 5 del 2017, cuyo objeto es Interventoría Técnica Administrativa y Financiera para la Línea de Atención Centros Vida en el programa adulto mayor en el municipio de Villavicencio, a la fecha no registra ningún pago. La presente certificación se expide en Villavicencio a los 25 días del mes de junio del 2018, a solicitud del concejal Jorge Alejandro Hernández Parrado, cordialmente, Dolly Forero Gracia, Secretaria de Hacienda, se anexan los registros del sistema, se les hará llegar vía correo electrónico a los concejales. Y por último, erradica el concejal Juan Felipe Jarman un documento relacionado a ausencia de la plenaria. Dice cordial saludo, por medio de la presente notifico a usted para que comunique a la plenaria que debo sentarme sobre el horario de las 8.30 del día martes 26 de junio, lo anterior, en función de que debo cumplir con un compromiso anteriormente adquirido y que implica de mi necesaria presencia. Es importante para mí dejar constancia ante la plenaria y la ausencia a la que debo comparecer el día de hoy. Agradezco de antemano la atención prestada a mi comunicación. No hay más documentos. Pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. Concejalales, Alfredo de Rincón Hernández tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para usted, los demás concejales presentes, a la comunidad del barrio Beticamacho que nos acompaña y a los amigos periodistas. Señor presidente, mi intervención va relacionada con solicitarle a la presidencia un espacio para la comunidad del barrio Beticamacho que se encuentra presente en estos momentos en el recinto y que quiere exponer a cada uno de los concejales la problemática actual de este barrio y que se encuentra relacionada con la precaria condición de la vía única y principal de acceso al barrio, asimismo como una problemática relacionada con problemas del alcantarillado y problemas del acueducto. Gracias, señor presidente. Concejalales, Antonio Pérez Casiano tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buen día para todos los presentes y quienes nos ven por las redes sociales. Y quiero hacer esta intervención precisamente porque en el día de ayer hubo una polémica frente al contrato que presta a los servicios de atención al adulto mayor. Y antes de que el concejal Harman se vaya, quiero hoy ser el abogado de un diablo y el abogado de oficio. Ayer me regalé, hoy tengo que hacerlo. ¿Y por qué razón? Primero por decirle a todos que uno no debe sustraerse al debate y el debate es precisamente para demostrar la capacidad de un funcionario, sus actuaciones que se ajustan a la norma y poder terminar diciendo que su gestión ha sido buena o ha sido mala, terminar con una moción de observación o una moción de censura. Y decía ayer que los argumentos que se esbozaban no tenían justificación para tomarle una iniciativa de control político. Pero también le decía que el control político va dirigido a los funcionarios y no a una dependencia. Creo que usted entendió y las demás personas también entendieron. Y alguien decía que es que los recursos de este contrato se lo habían robado o se lo habían perdido. Hoy con esta certificación que acaba de enviar la Secretaría de Hacienda y que fue a solicitud del concejal Jorge Alejandro Hernández Parrado, que ayer nadie le entendió. Pero hoy con esta certificación queda claro y hay dos aspectos, uno financiero y otro que va relacionado con la ejecución del contrato. En términos financieros hay un contrato firmado, hay una obligación, un compromiso, hay un registro presupuestal. Pero no ha habido ningún pago como puede usted observar en el listado de registros y compromisos. Desde luego si usted puede ver aquí una programación del plan anual mensualizado de caja y hay unos pagos estimados a pagarse en octubre, noviembre y diciembre, pero es del pago. Es decir, aparece el contrato, aparece el registro presupuestal a través del CDP, aparece una programación de los pagos conforme al contrato, pero no aparece aún la obligación y no aparecen los pagos. Es decir, no hay un pago todavía por parte de la Secretaría de Hacienda y poder decir, como alguien mencionó, que ha habido un robo alguno o pérdida de recursos. A hoy no ha habido pago sobre ese contrato en que se hace referencia, tampoco a la interventoría. Entonces, no hay pérdida de recursos y no puede haber peculado hasta ahora. No se puede demostrar eso. En la segunda parte de frente a la ejecución del objeto contractual. Inicialmente, podemos decir que sí hay un lío jurídico respecto a la ejecución. Porque, si bien es cierto, se ha ejecutado alguna parte del objeto contractual, pero no ha habido informe prácticamente. Y lo que está haciendo el gobierno es una medida responsable, salvaguardando los recursos, en el sentido de que se viene adelantando un proceso para la terminación unilateral o bilateral del contrato, en donde se aplica la cláusula de incumplimiento. Han habido unas audiencias que son obligatorias. Y en esto lleva el gobierno o la administración seis meses adelantando ese proceso. Pero tampoco ha habido, no se ha resuelto el lío jurídico. Lo que significa, entonces, que el gobierno ha actuado conforme a la ley y conforme a un proceso jurídico. Que, si bien es cierto, por un lado, el gobierno tiene que demostrar el incumplimiento del objeto contractual para darle aplicación a la cláusula. Segundo, el contratista, pues tiene derecho a su defensa y a controvertir lo que el gobierno dice y poder llegar a un acuerdo frente a lo que posiblemente se haya ejecutado y haya un pago responsable conforme a lo que determinen o la ley o algún juez o sencillamente lleguen a un acuerdo de pago entre lo ejecutado y lo que el gobierno acuerde en las partes. De tal forma que no podemos hablar aún de detrimento del patrimonio público. Porque, si bien es cierto, aquí lo que se está buscando es llegar a un acuerdo o por vía jurídica o un acuerdo entre las partes en decir lo ejecutado es real, pero sí se ha adelantado alguna ejecución del contrato. Que en eso está el gobierno en determinar eso y poder, de todas maneras, a estas alturas, es demostrar el incumplimiento del objeto contractual para el contratista, los dos contratistas. Es decir, la interventoría y al contratista como tal. Y ese sería el informe prácticamente de lo que va a, lo que hoy hay frente a ese contrato. Por eso me gustaría que hiciéramos el debate. Precisamente porque hay que demostrar esto sobre documentos. Esto fue una tarea que se hizo en el día de ayer, pero cómo me gustaría tener todos los elementos de juicio. Pero sí quería responderle frente a eso. Y decirle que si bien es cierto, se quiere adelantar un ejercicio de control político, en este sentido, pues hay que corregir algunas cosas, como yo les decía a usted en el día de ayer, para poder demostrar que no es un debate de control fiscal, sino un debate de control político. Tampoco podemos nosotros llegar en el proceso que se está adelantando para otra licitación que viene adelantando frente al mismo tema del adulto mayor, poder nosotros intervenir y solicitarle al gobierno que lo presente de X o Y manera. Porque no estamos demostrando el control político, sino que estamos demostrando prácticamente es un interés sobre él y eso no lo podemos nosotros tampoco hacer. Entonces nosotros debemos tener cuidado frente a ese tema. Pero quería hacer esa referencia y desde luego yo ya asumí ser el abogado del diablo o el abogado de oficio, pero lo voy a hacer. Porque quiero demostrar que el debate es necesario. Gracias y buen día. Tiene el uso de la palabra el concejal Joffrey González, posteriormente el concejal Felipe Jarman y seguidamente la concejal Natalia Pineda. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a la mesa directiva, a los compañeros y a la prensa que nos acompaña, a las personas que nos acompañan en las gradas y las personas que nos ven por las redes. Presidente, hacer una denuncia pública. Yo responsabilizo al concejal Felipe Jarman de que si a mí o a alguna persona que compete a mi familia le pasa algo de responsable del señor por los malos comentarios que hizo el día de ayer en el debate que se dio aquí, por crear falsas expectativas. Ayer estuvimos robando toda la tarde en las redes de que nosotros nos opusimos a un debate donde aquí ninguno se opuso. La mayoría de los concejales intervinieron y querían que diera una claridad, quitar a esa palabra de que el gobierno se estaba robando la plata. Fue lo único que se le pidió. Y hoy nos dan un certificado. Y se lo agradezco al concejal González, entonces no perdamos claridad del tema. Entonces, si ve el concejal, si ve lo que se llega, ayer en las redes, las redes que lo siguen a usted, sus amigos, publicaron ayer que es muerte para los concejales. Entonces, nuestra vida peligra. Yo soy una persona que mantengo en los barrios hasta tarde o hora de la noche. ¿Quién responde por eso? Usted, concejal. Yo lo responsabilizo a usted directamente. Si a mí o a algún familiar me le pasa algo, es culpa suya. Y eso no es así, concejal. Aquí cada uno viene a hacer su trabajo político. Yo lo felicito a usted por su debate, por todo lo que usted... Pero también tiene que respetar el trabajo que cada uno y nosotros hacemos directamente en las comunidades. Yo de pronto aquí no hablaré mucho, pero mi trabajo allá, en el barrio, con las personas que lo necesitan, sí lo hago. Con las personas de la tercera edad, le llevo esparcimiento a los niños con escuelas de formación, que practiquen fútbol, natación, patinaje. Eso es un trabajo político, concejal. No es solamente venir aquí a rasgarse la vestidura y echar la culpa al gobierno que está robando la plata. Porque eso es con hechos, mire, con pruebas, como lo acaban de hacer en la Asamblea Departamental. Un diputado encontró unas pruebas ahí, las acabó de hacer y le está demandando en la Fiscalía. Eso es lo que hay que hacer. Pero no ponernos a nosotros en la palestra pública, concejal, de que somos los que nos oponemos a los debates. Todos los debates que usted ha propuesto se le han aprobado. Todos lo hemos acompañado. El día de ayer Louris se le dijo, cámbiale esa palabra, no queremos escuchar que el gobierno le está robando. Si usted lo comprueba, excelente. Y ahí están los entes de control. Pero nosotros no somos quienes para poder decir que lo están robando. No, para eso es el debate. Como lo decía un compañero hace años, bienvenido al debate. Pero es con altura, concejal. Y no poniendo a nosotros. Ahorita, ¿quién cambia esa imagen que tenemos en las redes? Gracias a usted. Con lo que acaba de decir el concejal Gendón Pérez. Usted va a salir a decirle a sus amigos que en las redes rectifiquen lo que hicieron. No lo va a hacer. Entonces. Esas amenazas de muerte. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Las personas que lo siguen a usted en las redes. Esas personas fueron las que nos amenazaron de muerte el día de ayer. Y eso no se hace. Aquí somos 18 compañeros que venimos a trabajar es por la comunidad. Venimos a trabajar por las personas que nos eligieron. Esos que venimos a Villavicencio. Claro, esos que venimos. Mira, ahí los tienen, los tienen grabados. A eso venimos aquí al consejo. Consejal, aquí venimos a trabajar en pro de Villavicencio. No a pelear entre nosotros mismos. Aquí somos excompañeros. Y fuimos elegidos por el pueblo para eso. Cada uno tiene su forma de trabajo. Usted lo tiene con su debate excelente y lo felicito. Pero yo también tengo mi trabajo que es en los barrios directamente allá. Entonces es respetable cada uno el trabajo de nosotros. Felicito el trabajo de Alejandro, de Jorge Alejandro Hernández, el de Carolina León, el de Giovanni. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo diferente. La única persona que nos tiene que hacer el estudio, si estamos haciendo las cosas bien, es el pueblo y mi Dios. Son los que nos van a dar la oportunidad de volver a revalidar una credencial. Yo para poder llegar aquí, consejal, yo no tuve el apoyo ni de un exgobernador, ni de sus hijos, ni de toda una gobernación. Yo lo hice solito, con la ayuda de mi Dios y del pueblo. Por eso volví a revalidar mi credencial, porque he hecho mi trabajo con ellos. No simplemente aquí, hablando y culpando a los concejales de cosas que no han hecho, consejal. Entonces, con mucho cariño y respeto, que mi Dios lo bendiga y que lo colme de sabiduría para no volver a cometer esos errores. Gracias, señor presidente. A usted, consejal, tiene el uso de la palabra, consejal Felipe Jarman. Gracias, presidente. Qué bueno hubiera sido hacer el debate, ¿no? Demuestra que es muy útil. Y sobre la base de esos elementos, consejal Toño, me parece que usted le clava un tono muy interesante al debate en relación al tema jurídico. Y quiero hacer un par de apreciaciones bien interesantes. Entonces, miren, cuando nosotros establecimos una comunicación, primero que todo, el cuentico de que el robo no es el robo, la proposición no existe. Es un cuentazo. Un cuentazo. En la proposición que se sometió a consideración, que ni siquiera leyeron la gran mayoría. No existe. Sin embargo, les quiero contar, la cláusula cuarta, dice que el municipio, la cláusula cuarta del contrato, el municipio pagará este contrato así. Un pago inicial en calidad anticipo del 30%, que va a derimir a partir de tres pagos parciales. El 35% por la ejecución del contrato, el otro 35% por ejecución del contrato con intención de la supervisión. Y el último 30% al finalizar la ejecución del contrato. Por tanto, estaban todas las condiciones dadas para plantear que había un 30% de anticipo que se dirimía en esos tres elementos. Y por tanto, se le solicitó dentro del cuestionario en la proposición a la Secretaría de Hacienda que hablara cuánto había pagado y si realmente había pagado o no había pagado. Pero además me preocupa una cosa, fíjese. Resulta que en las cláusulas sancionatorias son tres tipos de cláusulas sancionatorias y eso quienes conocemos un poco de la ley 80 lo sabemos. Hay tres tipos de cláusulas sobre la base del incumplimiento unilateral de un contrato. ¿Cuáles son los tres tipos de cláusulas? El primero son multas. ¿Qué dicen las multas? Estoy hablando textualmente del contrato. Se pacta la facultad del municipio de imponer al contratista multas sucesivas del 0.1% diario. Diario. O sea, la pregunta es, ¿seis meses después hay una multa? No hay multas. ¿Cierto? Sobre la base. Y yo quiero felicitar públicamente porque eso sí hay que reconocerlo. Miren, la gallardía de la supervisora del contrato de la Secretaría Social, ojalá no le esté dando el abrazo del oso, doña Elizabeth Amaya Suárez, ¿qué funcionaria? Una responsabilidad premiante de esta señora al ser uno de los muy buenos informes de supervisión. Hay que felicitarla y hay que hacerle ese reconocimiento. Hizo un análisis muy juicioso del contrato. La pregunta es, ¿y en contratación qué pasó? ¿Por qué no generaron la multa? Pero más grave aún, hay una cláusula décima que es penal pecuniaria. ¿Qué dice la cláusula penal pecuniaria? En caso de incumplimiento total de ese contrato y de declaratoria de caducidad, el contratista se entenderá pactada una sanción a título de cláusula equivalente al 20% del valor de ese contrato, alrededor de 400, 400, 500 millones de pesos. Alrededor de 500 millones de pesos. Y se hará efectiva directamente al contratista. Tampoco en este momento podemos decir que haya un proceso sancionatorio penal pecuniario. Y entonces, como no se generaron unos muy buenos informes de supervisión, pero en la oficina de contratación no se tomaron las decisiones equivalentes a esos informes de supervisión, hoy el contratista está en el íntimo derecho de pedir plata, de reclamar recursos, de solicitar dinero del contrato. Entonces, por la inoperancia de la oficina de contratación, hoy estamos en un lío jurídico. En un lío jurídico, porque no se sabe si van a terminar pagando, qué van a terminar pagando, cuando de manera unilateral se demuestra en cada uno de los informes de ejecución que el tipo no cumplió nada, que el contratista no cumplió absolutamente ninguna de las obligaciones. Pero además, tampoco hay un proceso de caducidad. Y entonces, cuando no hay un proceso de caducidad, este contratista va a seguir haciendo de las suyas con todas las entidades públicas. Y quiero contarles una cosa que ayer se me pasó. La señora Ángela Díaz, que es la contratista de este contrato, también dejó sin pagar la nómina de un contrato muy similar de los centros de vida en Casanare, particularmente en Yopal. O sea, allá igual, trasteó, dejó. Aquí hay prácticamente 50 trabajadores aguantando hambre. Porque los contratos no les pagó un peso. De igual manera, eso hizo en Yopal. Entonces, no podemos seguir en la proliferación de muy malos contratistas que se terminan ganando las licitaciones públicas y las oficinas de contratación no ponen en citura el asunto. Y probablemente hoy estemos en un limbo jurídico en el que, sin duda alguna, habrá que reconocerle algo, algo perdido además, por la operación de un contrato que desde el principio hasta cambiaron los lugares de ejecución sin la debida aprobación de la supervisión. Y en ese sentido, la interventoría y el operador incumplieron con su deber. Esos son elementos importantes del debate y es mi preocupación fundamental. Independientemente del asunto del hoy, hay un lío jurídico por el cual van a tener que reconocer plata. Y de alguna manera es por la inoperancia de la oficina de contratación. Sobre lo otro, concejal, yo creo que quienes incurren en ese tipo de apreciaciones intimidantes y amenazas tendrán que responder ante la ley. Yo no conozco a nadie que los haya amenazado, ni mucho menos. Hagan las denuncias apremiantes, yo los invito a denunciar. Por nuestra parte, hay la absoluta tranquilidad de nuestros hechos y así como uno tiene la gallardía de negarle un debate a Villavicencio, pues también tenga la gallardía de asumir las consecuencias de las apreciaciones de los ciudadanos. Eso sí, sin que velen, sin duda alguna, y sin que violen ni el respeto, ni hagan un llamado a la violencia, por ese tipo de cosas. Pero aquí las cosas hay que ponerlas en su lugar. Si uno toma una decisión de votar negativo, y hay una indignación ciudadana, pues asuma la posición de votar negativo. ¿Cierto? Y sobre la base de esos elementos es que mi solidaridad con usted, concejal John, y espero que se denuncie de manera oportuna quien lo haya amenazado con nombre y apellido, porque eso ya es un delito virtual, eso se puede denunciar de manera muy oportuna. Y denuncie tranquilamente, concejal, que de igual manera esperamos que sí la ciudadanía esté muy activa y muy pendiente de cómo se vota y cómo se participa en este Consejo de Villavicencio. Gracias, presidente. Concejal Jorge Hernández, le pido el favor que... Tiene el uso de la palabra la consejera Natalia Penea. Muy buenos días a todos los presentes. Quería solicitar, debo retirarme del recinto, pues tengo transfusión, haré llegar las constancias al final del día. Y antes de despedirme, quiero decirle al concejal Tonito que él es un hijo del Señor, que su posición frente a los debates y a las decisiones jurídicas, administrativas, son muy importantes, porque este es el recinto de la democracia. Y sé que es un hombre más que acusioso, brillante, en todos estos temas administrativos. y decirle al concejal Guajío Hernández, Jorge Hernández, quien, me disculpan que lo haya hecho Guajío, pero es un hombre reconocido en todo el departamento, el país, ya que así se le decía cuando jugaba fútbol, como para que no siga con las denuncias, o vaya y me denuncia a mí, si lo debo aclarar, porque así es llamado futbolísticamente. Más no le diría yo estos asuntos, ni más, ni mucho menos, faltan al respeto, ya que aunque yo sea blanquita, soy descendiente del cacique Panqueba, mucho honor. Continúo. Le solicito al concejal Hernández que no tiene por qué estar interviniendo cuando cada uno de los compañeritos, como el compañerito... Concejal Natalia Pineda al tema, por favor, sí. Es que ese es el problema, con se hace rato, tengo derecho a opinar, estoy en este punto y no lo dejan. Entonces, yo le quiero decir dos cosas. Utilice el tiempo al tema, por favor. El concejal, eso debe decirlo cuando aquí ponen el desorden y cuando el concejal Hernández de manera grosera y maleducada no espera su turno. Y yo le quiero decir aquí al concejal John Freddy González, yo no estuve el día de ayer por temas de salud, pero sí le quiero decir ustedes aquí atacan, hacen y es respetable, ese es el recinto de la democracia, pero que se vengan las enristres contra el concejal Harman, que tendrá sus motivos, razones y circunstancias, que es una persona que habrá tenido todo el derecho a solicitar un debate de control político, pero que se le vengan así como lo dicen, pues no estoy de acuerdo y yo sí salgo a la defensa del concejal Harman porque él tendrá sus motivos. Ahora, el concejal Harman ha sido enfático, él trae sus pruebas y que ustedes no estén de acuerdo, eso no le quita la validez a sus argumentos. De igual manera, el concejal Tomito le quiero decir que es un hijo del señor y que el concejal Hernández no tiene por qué decirle que es el abogado del diablo porque es que aquí de Satanás están llenos los infiernos y muchos no muy lejanos de este recinto. Así que yo sí les quiero decir antes de retirarme al concejal Harman con toda tranquilidad, tú tienes los motivos, tienes los elementos materiales probatorios y no te debes dejar intimidar, ya que el que conozca un delito que denuncie, para eso está la fiscalía, la procuraduría y todas las ideas respectivas. Pero también felicito al concejal Tomito por todas sus apreciaciones porque todos los días nos enseña acuciosamente más y te bendigo concejal Tomito a ti y a toda tu familia. Muchas gracias. Concejal Tomito tiene el uso de la palabra. Gracias a la concejal Natalia por sus apreciaciones. Dios la bendiga y un abrazo. A ver, démonos cuenta que de hecho ahí es un lío jurídico que puede terminar dándose aplicabilidad a alguna de las cláusulas contractuales y a eso tenemos que llegar y eso. Pero usted reconoce que el concejal Harman que el contratista tiene líos jurídicos ya en Casanare. Al parecer ellos se presentan en toda Colombia y aquí se ganó la licitación en Franca Lit. Y segundo, usted le está dando la razón al gobierno. Hay que defender los recursos del Estado a la administración y eso está haciendo la administración defendiendo los recursos del Estado a través de un lío un proceso jurídico por errores aparentes o presuntos de un contratista y hay que seguirlo dejando que continúe su proceso y no dar por hecho que ya lo ganó el contratista porque usted mismo lo ha dicho el contratista tiene en otros lados también líos jurídicos parecer ha sido su forma de actuar pero entonces no hay que dar por hecho entonces que los recursos los perdió el Estado el contratista usted mismo ha dicho y ha hecho el análisis tiene líos en otro lado entonces no podemos dar por hecho que el Estado o que Villavicencio o que la administración ya perdió ese proceso jurídico y entonces esos recursos van a decir que fueron una pérdida un robo podría configurarse en cierto modo un detrimento de patrimonio público pero después del hecho del proceso jurídico pero lo que está haciendo el gobierno es actuando conforme lo establece la ley conforme a lo contratado y conforme a lo ejecutado conforme al informe del contratista y al informe del interventor y de supervisión desde luego la supervisora bien hecho si usted dice que fue funcionario y el funcionario de la administración está actuando de la mejor forma el gobierno está actuando conforme a los informes del interventor y el supervisor y hay que dejar que termine ese proceso por tanto considero a hoy puedo decir que el gobierno conforme a lo que hemos revisado lo que se ha presentado y a esta certificación los recursos no se han perdido ningún tipo de recursos se ha perdido y por el contrario se está haciendo objetivo en el cuido de los recursos del Estado por eso quería hacerle que hay que adelantar el debate hagámoslo entonces yo estoy de acuerdo y firmamos los dos el debate y enfrentamos frente a eso pero la ciudadanía debe conocer la verdad que es lo importante y los adultos mayores deben saber cómo va el proceso también a ellos hay que entregarle el informe y creo que nosotros debemos estar conformes también en nuestras actuaciones es decir obramos bien obramos mal pero aquí considero que al debate precisamente hay que salirle pero cuando se presenta como debe ser también yo le apoyé ayer le voté yo no estoy entre los nueve que sacaron en esa lista pero me siento responsable de estar sentado acá y ser responsable en lo que se diga frente a las actuaciones del gobierno ser responsable frente a nuestras obligaciones del debate de control político y no ir a rayar con el debate de control fiscal eso quería decirle muchas gracias señor presidente yo creo que vamos frente al tema frente al tema concejal creo que vamos a la última intervención hay suficiente ilustración honorables concejales concejal dar un castellano tiene el uso de la palabra gracias señor presidente y un saludo muy especial a todos los honorables concejales medios de comunicación y personas que nos acompañan en el recinto a mi me sorprende la capacidad y el cinismo de las personas de algunas personas aquí en el recinto gracias por la solidaridad concejal Felipe Jarman es usted sor Felipe usted es muy bondadoso pero usted y yo sabemos quien estuvo detrás de la difusión de toda esa información usted y yo sabemos usted y yo sabemos quien entregó la información a una red social que difundió ayer toda la información usted y yo sabemos la difusión que se hizo a través de los grupos de whatsapp personales usted y yo lo sabemos no lo voy a dar a conocer no voy a dar a conocer eso usted y yo sabemos los audios que hay frente al tema no lo voy a dar a conocer porque hoy me da a mi la tranquilidad de decir quien fue el cobarde que estuvo detrás de toda esa difusión de una información tergiversada de una información mal intencionada que lo que genera es ese tipo de amenazas a través de las redes sociales que es que hoy denuncia el concejal John Freddy González y ese tipo de información sale de la irresponsabilidad de las apreciaciones usted tiene un discurso incendiario hace apología a la colectividad que usted representa concejal Felipe y honorables concejales tal vez a nosotros o de pronto algunos digamos podemos decir acá que algunos se dijeron por ahí que que la plata se la se la robaron estamos desmintiendo concejal Toño Pérez usted hace un análisis hoy de estas certificaciones que se entregan usted conoce muy bien el tema usted es profesional en economía y maneja muy bien los temas presupuestales de una información de una tarea que hizo el concejal Jorge Hernández pidiendo una información a la secretaría pero también aquí fue claro concejal Toño Pérez que el concejal Felipe Harman en una intervención dijo que el gobierno se había robado la plata que la plata se la robaron y eso no es que usted mismo lo publicó y sabe que lo más chistoso de todo concejal que ayer usted lo bajó de su página que miedo o sea hay algo detrás de eso si usted lo baja de su página es porque hay un tema ahí detrás de eso entonces aquí está el video los videos de las grabaciones del consejo claritamente lo dice otra platica que se robaron y hoy y el video y los audios y hoy está demostrado como lo manifestó el concejal Toño que en ningún momento la plata se la robaron y eso era lo que nosotros queríamos ayer que se hiciera la opinión pública que está acá que el concejal Felipe cambiara esa expresión y que dijera que hubo un presunto perculado es que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y yo ayer manifesté aquí hay funcionarios públicos la honorabilidad de los funcionarios públicos responsables de estos procesos está en juego y nosotros no podemos pisotear la honorabilidad de un funcionario público por un capricho por una irresponsabilidad nosotros no podemos mancillar el nombre de una persona por eso se va a hablar de una presunción y lo único que le solicitamos medios de comunicación y honorables concejales lo único que le solicitamos al concejal Felipe fue cambio de esa palabra obviamente aquí en la proposición claramente no se habla de ningún robo no se habla sería peor un irrespeto enviarle a un funcionario a un secretario que se está robando la plata de manera escrita y descarada sería eso un irrespeto peor todavía pero usted en la argumentación y en la necesidad de hacer ese debate si argumentó que la plata se la habían robado entonces ahí era donde nosotros decíamos que por favor corrigiera eso y que con gusto votábamos positivo y yo me uno concejal Toño Pérez a sus palabras yo estoy de acuerdo con el debate es que en ningún momento aquí se ha dicho que vamos a votar negativo la proposición simplemente dijimos cambio de esa postura que hoy usted la cambia de un robo a un lío jurídico excelente porque salió de su propia boca concejal entonces concejal Toño lo invito con todo el respeto todo el respeto que porque usted es una persona con experiencia hagamos el cuestionario es una persona que si sabe redactar y que sabe hacer las preguntas que deben ser y que las preguntas que se deben encaminar para llegar al fondo de ese tema porque más ignorante usted concejal creer que nosotros somos ignorantes al decir que no le demos nosotros el cuestionario hermano no sea responsable con esas palabras bien lo dijo el concejal Toño Pérez cuando uno presenta una proposición de citación de control político la citación de control político es al funcionario no a las dependencias o si se viene toda la dependencia donde vamos a meter nosotros aquí todos los funcionarios hay un responsable y aquí debemos citar a la jefe de la oficina de contratación a ella y a la secretaria de gestión social a ella que venga y dé la información y es que cuando yo le digo que usted es bueno para hablar pero muy malo para redactar es porque yo hago referencia y yo leí el cuestionario concejal yo lo leí y estoy seguro que mis compañeros también lo leyeron pero solo tres preguntas le voy a leer pregunta número dos copia de informes de interventoría 1279 de 2017 en cumplimiento con seguimiento a contrato 1242 cuando la investigación de esto estamos hablando del contrato 1242 de 2017 y el contrato 1279 de 2017 entonces dígame la coherencia en esta pregunta concejal copia de informes de interventoría del contrato de interventoría 1279 de 2017 en cumplimiento con seguimiento a contrato 1242 usted habla en una pregunta relación detallada del personal vinculado mediante contratación de prestación de servicio del contrato 1242 por dependencia que contenga número de contrato objeto nombre de contratista completo fecha de contrato valor total y terminación y ejecución dependencia escrita o prestación de servicio nosotros tenemos que hacer la investigación del contrato en general yo no creo que la oficina de contratación dentro de su archivo tenga contratos de prestación de servicio de todas las personas de todas las personas pero el contratista la jefe de contratación no es de la competencia de generar un contrato de prestación de servicio para tenerlo allá dentro del archivo de la oficina de contratación con numeración del contrato de prestación de servicio ese es el tema entonces concejal por eso yo le digo a usted usted es bueno para hablar pero no sabe redactar tal vez usted quiere decir otro tema pero no lo sabe plasmar en sus palabras entonces concejal Toño Pérez con respeto le digo Toño concejal José Antonio Pérez me parece interesante yo estoy dispuesto a apoyar la la proposición me interesa hacer el debate es más si quiere yo hago parte también de ese debate y no estoy diciendo esto porque ayer en las redes sociales salieron a hablar pajarilla de nosotros o a tratarnos de ratas de corruptos de todo ese tema porque aquí unas apreciaciones irresponsables del concejal fomentó el odio en la gente y ahí es cuando yo hablo de discursos incendiarios que lo que genera es esas pasiones en las personas y que lo que promociona es las amenazas que hoy el concejal John Freddy González está está determinando mi voto nuevamente se lo repito concejal y no sea terco mi voto es positivo a la proposición con las modificaciones que nosotros dijimos y que hoy usted está aclarando de que la plata no se roba no se la robaron que lo aclara el concejal Toño mi voto es positivo a la proposición entienda concejal Felipe mi voto es positivo a la proposición concejal Toño hagamos la proposición me incluyo si usted lo acepta me incluyo en esa en esa proposición y aporto unas preguntas también al cuestionario si usted lo desea hacemos el debate de control político con altura con responsabilidad con seriedad en beneficio de nuestros abuelos no en beneficio de un concejal gracias señor presidente concejal José Humberto Puebla Garzón tiene el uso de la palabra gracias presidente yo le manifesté ayer al concejal Felipe y no es que nos vayamos todos o todos nos vamos a referir a usted es que quien nos metió el lío en la red fue usted yo tengo la experiencia de haber leído dos mensajes de los que enviaron inclusive personas que votaron por mí y no creo eso de Puebla pero posteriormente no creo que Puebla esté haciendo eso no y yo solo estoy diciendo nosotros compartimos plenamente la proposición si se modifican las preguntas y se hace en una forma de control político y no se hacen en control fiscal que nosotros no hacemos el control fiscal lo hacen otras instancias le pedí ayer que si usted conocía de quien se ha robado la plata tocaba que fuera a la fiscalía y denunciara para el tema pero mire el concejal José Antonio Pérez acaba de decirlo y lee unas cláusulas que dentro de un contrato tienen que haber cláusulas y es indiscutible que tienen que existir porque si no no habría un contrato y usted manifiesta aquí en la cláusula la cuarta tiene que pagar el 20% porque incumplió está en un lío jurídico está en un proceso que tienen que concluir nosotros no tenemos que concluir ese proceso lo tiene que concluir el contratista con el contratante pero no somos nosotros nosotros no tenemos que hacer eso nosotros no nos corresponde eso y yo lo lamento que la gente se haya referido tan mal hacia nosotros de su publicación conocemos de quien es la página y usted sigue desmintiendo tal tal certeza que tenemos usted sigue desconociendo que da la información para que nosotros fuéramos atacados no importa estamos haciendo las cosas lo mejor posible yo siempre manifiesto en todas partes y lo voy a hacer con más frecuencia el único concejal de Villavicencio que no aprobó el plan de desarrollo Felipe Jarman de resto los 18 concejales aprobamos el plan de desarrollo para usted significa que el gobierno no existe pero el gobierno está cumpliendo con unas metas que trazó en su plan de desarrollo para ejecutar para cumplir para responder para hacer una tarea en Villavicencio yo le digo concejal de verdad tenga sensatez sea respetuoso seamos amables hagamos la cosa lo mejor posible y le dije ayer yo también apruebo la proposición y mire la certificación vea la certificación sus palabras su expresión de que se otro robo más en la administración de Villavicencio no es verdad no se ha desembolsado un peso y están haciendo y si está en demanda es porque el proceso si ya se va a clausurar obedece a la responsabilidad de la administración que ha hecho el proceso en la supervisión y por eso no se ha desembolsado ningún peso pero usted no puede vivir sobre el supuesto ahora de que le van a pagar el cumplimiento de esas cláusulas existentes en el contrato no porque esto se va a un lío jurídico de pronto no lo van ni siquiera a pagar a pagar la administración porque el juzgado o la fiscalía van a determinar otra cosa y ante mire usted trajo otra información del contratista de pronto está incumpliendo la contratación en todas partes de pronto termina pagándole a la administración por incumplimiento al mismo gracias presidente muy amable sonido asumo la presidencia tiene la palabra el concejal Ramir Alborno cliente déjame el derecho a réplica si enseguida lo tiene del concejal poeja vamos a darle la réplica luego el concejal Ramiro Alborno posteriormente el concejal Daniel Isaías Murcia mire presidente palabra don Felipe réplica un minuto luego Ramiro Alborno y posteriormente Daniel Murcia yo le le notifique a la plenaria que a las 8 y media tengo que salir a una rueda de prensa son las 8 y 45 pero hasta en la medida de lo posible alargué el espacio para escuchar la intervención de un par de concejales y yo quiero simplemente decir un par de cosas vea es evidente concejal poeja se lo explico jurídicamente las multas se generan en el proceso contractual en el periodo de ejecución del contrato esas multas se generan en esas condiciones o simplemente no se puede comprobar jurídicamente que el contratista incumplió con el desarrollo contractual entonces que estamos nosotros planteando y se lo explico con brevedad no solamente que el contratista tiene que ser sancionado sino que a su vez quien se durmió en los laureles aquí fue la oficina de contratación que por no multarlo por no generarle la cláusula pecunaria a tiempo en el periodo de ejecución mire periodo de ejecución este contrato se firmó el 29 de septiembre por 105 días eso significa más o menos finalizar en diciembre estamos en julio y no se desarrolló ningún proceso sancionatorio en el momento de la ejecución y sobre la base de esos elementos es que hoy ese embrollo jurídico fácilmente puede terminar en pagos al contratista que no desarrolló el objeto contractual entonces vamos a terminar en un embrollo jurídico por omisión de la oficina de contratación y mire resalto y vuelvo y lo resalto para que no se plantee en los buenos oficios de la Secretaría de Control en particular la supervisión del contrato que demuestra sin duda alguna que está diciendo un análisis juicioso en términos de supervisión a excepción de la interventoría del mismo sobre los demás comentarios concejal Poveda yo simplemente y de manera muy respetuosa se lo planteo y se lo planteo a los demás porque me tengo que retirar claramente y evidentemente ayer hubo una votación y unos concejales decidieron votar lo negativo otros decidieron votar lo positivo si a mí me preguntan quiénes lo votaron negativo pues yo digo quiénes lo votaron negativo y si me preguntan quiénes lo votaron positivo pues yo digo quiénes lo votaron positivo eso no incurre ni en una falta ni en un delito y cada quien con gallardía tiene la posibilidad de explicar sus decisiones políticas de ahí para allá concejal cada quien asuma sus explicaciones pero esto aquí que entonces aquí se encierra la vaina y que entonces nadie puede estar ni puede conocer una votación ni que aquí entonces como si esta vaina fuera quien sabe qué no aquí cada quien asúma aquí asumamos quién votó zonas azules y quién fue el ponente quién fue el ponente de la concesión de patios y grúas definamos todo eso que la gente vaya personificando aquí cuáles son los concejales que se prestan para qué para el POT por ejemplo miremos todos esos elementos para el endeudamiento pero aquí este asunto de que simplemente pasa y pasa y pasa y la gente no le encuentra doliente a los problemas de la ciudad no asumamos la responsabilidad pública con tranquilidad nosotros la asumimos yo asumo lo del plan de desarrollo ustedes me lo plantean vea qué orgullo siento yo de votar en negativo al plan de desarrollo qué orgullo siento yo de votar negativo a concesión de patios y grúas dañina qué orgullo me siento muy orgulloso entonces sobre la base de esos elementos es que cada quien asume la responsabilidad de sus votaciones presidente ya voy a terminar y sobre la base de esos elementos les planteo también concejales vea si la atención pública frente a los debates se incrementa y se visibiliza bienvenida a la madurez de la democracia en Villavicencio aquí se acabó el silencio bienvenida bienvenida y felicito a cada uno de los ciudadanos que estén pendientes de estas sesiones y los invito a todos a que estén pendientes de estas sesiones que conozcan su consejo municipal bienvenido a ese tipo de democracia abierta pública generosa entonces sobre la base de esos elementos sin duda alguna presidenta no tengo nada más que decirle mi respeto a todos ustedes muchísimas gracias me retiro gracias concedor tiene la palabra el concejal ramírez borró gracias presidente no me gustaría que en este momento el concejal juan felipe jarman se retirara no me gustaría que se retirara que así como nosotros lo escuchamos también sería bueno que nos escucharan presidente un cordial saludo para todos los honorables concejales a los medios de comunicación al que los admiro y los respeto muchísimo a las personas de las gradas que nos acompañan hoy que madrugaron hoy a acompañarnos y que es importante que hayan venido a aportar y a escuchar de este debate que realmente se ha generado una polémica muy una polémica muy comprometida con algunos concejales a los cuales ayer mi voto fue negativo lo reconozco que mi voto fue negativo pero no porque esté en desacuerdo que esté en desacuerdo del debate no estoy en desacuerdo y menos con este debate a quien admiro y respeto a la tercera edad al adulto mayor mi padre va a cumplir 80 años y hace parte de esta población yo soy un hombre respetuoso siempre siempre he sido respetuoso con los debates y a ningún debate a ningún debate me he opuesto quiero dejarlo claro a los medios de comunicación a los que nos ven por las redes sociales que jamás me he opuesto a un debate siempre los he acompañado con respeto y con altura pero también tengo que decirle que en el momento en que tomé la decisión de decir que no lo acompañaba era simplemente porque el concejal Juan Felipe Harman por medio del concejal Jorge Hernández le solicitaba que le cambiara solamente un ego de los egos que ellos siempre saben manejar y él sabe manejar decirle presunto robo y hoy gracias al concejal Jorge Hernández aquí con este documento les dejamos claro no solamente a Juan Felipe Harman sino también a la población al pueblo de Villavicencio decirle que teníamos la razón el por qué votábamos ese debate en negativo por eso yo me opuse a que hoy después de tener esta claridad y que el concejal Juan Felipe Harman hoy lo tenga claro que hoy no existía ese robo le tengo que decir que hoy mismo mañana se presenta nuevamente ese debate inmediatamente lo voy a votar positivo porque soy responsable de mis hechos soy un hombre responsable por eso el pueblo me ha elegido y para eso me ha elegido para ser responsable acá en este recinto no me arrepiento de haber votado negativo porque hoy tengo las pruebas en las manos gracias concejal Jorge Hernández que hizo su trabajo bien hecho para demostrar que no es como lo hizo saber el concejal Juan Felipe Harman ayer por los medios de comunicación haciéndonos quedar como la rata de Villavicencio y en eso me uno a las palabras del concejal John Freddy Hernández González perdón quien también aquí en este celular han llegado amenazas de muerte a estos nueve concejales por eso hoy tengo que tengo la cara para mirarlos a los ojos a mis amigos villavicenses a todas las personas los puedo mirar a los ojos porque soy un hombre comprometido con la ciudad soy un hombre transparente y que a nadie le he robado nada siempre he sido un hombre de principios gracias a mi familia y a los buenos amigos que me han acompañado enseñándome los buenos principios por eso hoy le quiero decir a la plenaria del consejo a Villavicencio de que me duele que por primera vez por la irresponsabilidad de un concejal esté hoy en las redes sociales acusado de algo que jamás ni por la mente me ha pasado solamente porque no estuvimos de acuerdo todos los debates que el concejal Felipe Harman ha presentado yo se los he aprobado lo he acompañado pero simplemente porque un debate que él presentaba no lo acompañé entonces me convertí con los nueve compañeros entonces como lo dicen sus seguidores en las ratas de Villavicencio no señor aquí es respetado y siempre desde el primer momento que entré a este recinto es respetado a todos mis compañeros con altura pero también le exijo al concejal Juan Felipe Harman que tristeza que se haya ido que así como yo lo escuché a él todo el tiempo desde ayer en su debate y en la forma que le hizo y en las redes sociales lo he escuchado y lo he visto todo lo que ha publicado me gustaría que si no hubiera ido si hubiera estado aquí sentado para que no hubiera escuchado y me mirara a los ojos porque yo todo el tiempo lo estuve mirando a los ojos nunca le bajé la mirada siempre lo estuve mirando porque tengo la gallardía de decirle que yo no bajo la mirada cuando tengo mis cosas transparentes cuando tengo que bajar la guardia la bajo y si tengo que pedir disculpas le pido disculpas al que tenga que hacerlo porque esos son mis principios pero no podemos permitir y no puedo permitir que mi nombre hoy esté por el suelo solo por la irresponsabilidad de un concejal que porque no le llevamos lo que él quería como ayer lo decía el concejal fallando a ella con más niños que no se le da lo que él quiere entonces vamos a hacer la pataleta y hacemos lo que nosotros queremos y si no le hacemos lo que él quiere entonces automáticamente nos van a sacar en las redes sociales y nos van a denunciar de la manera que a ellos se les da él se les da la gana de hacerlo irresponsablemente vuelvo y les digo hoy mismo presidente y a todos los honorables consagrales y medios de comunicación y a todo Villavicencio y a todos los que nos están viendo por las redes sociales hoy mismo o mañana se presenta este debate mi voto es positivo porque vuelvo y lo digo mi padre va a cumplir 80 años y hace parte de esta población y como tal soy un hombre responsable porque yo mañana pasó mañana también voy a cumplir esos 70, 80 años eso lo tengo claro en mi mente y no lo hago en contra de ellos lo contrario los que me conocen saben mi trabajo social que he hecho en Villavicencio y más especialmente con la tercera edad con esto señor presidente tengo que decirle a usted y a todos y a los medios de comunicación muchas gracias gracias señor concejal por favor no se permiten aplausos yo sé que hay otros concejales que han solicitado la palabra pero por respeto a la comunidad aquí hay comunidad Betty Camacho lleva más de hora y media entonces como presidente tomó la decisión de darle la palabra por cinco minutos para que por favor un representante de la comunidad para que exponga sus inquietudes o las problemáticas de su barrio posteriormente continúan las posiciones o la intervención entonces el representante de la comunidad por favor representante presidente si usted me permite ha expresado la concejal Carolina León a través de secretaría que por motivos médicos debe asistir a unas consultas por lo cual no puede estar presente en el resto de la sesión sí señor sí señor o la intervención no puede estar presente la intervención no puede estar presente la intervención de la mesa Tiene la palabra la señora Carmen Sofía, presidente del Betty Camacho. Tiene cinco minuticos para su intervención. Silencio, por favor, que la presidenta del Betty Camacho va a intervenir por cinco minutos. Posteriormente, continúan dos representantes más de este barrio. Por favor, escucha a la comunidad con una problemática que se le viene presentando en su sector. Muy buenos días a los honorables concejales, señores periodistas, a los que nos acompañan y la comunidad. Yo solicito a los honorables concejales, si me permiten, que mi comunidad, que tiene un argumento para contarles las necesidades que tenemos, y le damos las gracias a los honorables concejales por permitirnos estar acá en el recinto, al doctor Ale Rincón, que me escuchó mi petición. Estamos en clamor en Betty Camacho de Rangel. Entonces, solicito al señor presidente que si me autoriza a las tres personas que están bien argumentadas para contarles lo que realmente está sucediendo en Betty Camacho de Rangel, queremos hacerlo acá para no crear nosotros una expectativa de cerrar una vía de hecho de lo que realmente nos está sucediendo en Betty Camacho de Rangel. Entonces, solicito al presidente que si me autoriza a esas tres personas para que ellas vengan e intervengan. Mi nombre es Carmen Sofía. El presidente está autorizado. Continúa usted que posteriormente le damos la palabra a los dos representantes y posteriormente, pero continúa usted por cinco minutos para su intervención. que sigan, que sigan. Muchas gracias, honorables concejales. Mis tres comunidades presentes son dos etapas. Son las personas que van a hablarles porque aquí somos un equipo, no solamente la presidenta de Betty Camacho de Rangel, sino el equipo de líderes de la urbanización Betty Camacho de Rangel. Gracias. Tiene la palabra la señora Magnolia Velázquez. Valenzuela. Valenzuela. Perdón. Muy buenos días, honorables concejales. Primero que todo, como comunidad, me siento pisoteada de ver los concejales que se han retirado del recinto. Una falta de respeto ante una comunidad que viene a solicitarles a ustedes una problemática que tenemos y agradecerles a las personas que se quedaron para escucharnos. Tenemos un tema que nos está afectando y queremos solicitarles, así como ustedes, en horas de campaña, van y buscan a nuestras comunidades, llegan a nuestros barrios porque les interesan los votos. Hoy somos nosotros que queremos venir ante ustedes a solicitarles el apoyo que está pasando en este momento en la urbanización Betty Camacho. Tenemos un problema sanitario. El alcantarillado de nuestro barrio colapsó. Hoy, llevamos más o menos cuatro meses que la emergencia sanitaria está avanzando. El tubo de escóler de la urbanización está conectado al plan maestro de alcantarillado y se destrozó. Está a una profundidad de seis metros, el cual fue un tubo de tres pulgadas que no da abasto para una urbanización. Le hemos pasado derecho a peticiones al señor gerente del acueducto, el cual nunca a la fecha nos ha contestado. Necesitamos, con el apoyo de ustedes, que intervengan. ¿Qué es lo que está pasando con el alcantarillado de nuestra urbanización? Nos están dando pañitos de agua fría y nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos una solución inmediata. Que van cada ocho días con el vaco a recoger el agua, presa de las alcantarillas y de eso ya pasó. No, pero nosotros lo que venimos a exigir acá es solución inmediata. Que nos solucione ese daño que hay donde colexa el tubo madre, donde termina, en el tema de alcantarillado. Y en el tema del agua, desde enero del 2017, en el 2016, el 7 de abril del 2016, entregaron las primeras casas. El cual fue la demora, porque decían que iban a entregar las viviendas dignas. Para mí, una vivienda digna es contar con los servicios. Y el agua es vital. El cual no lo tenemos. Desde enero del 2017, no sabemos qué es poder contar que el agua no sube a nuestros tanques. Hay gente que trabaja desde por la mañana hasta por la tarde, llega a sus casas y no pueden contar. Tienen que basarse hasta la planta a llevar baldados de agua para sus casas. Le hemos dicho, denos soluciones. Nos ponen una solución de medidores. Entonces, nosotros sabemos que ante la superintendencia de servicios públicos, tenemos que tener nuestros medidores, y los nunca nos hemos opuesto. Pero el medidor, en estos momentos, cuando no tenemos agua, no hay ninguna solución. La solución es que nos conecten de la esmeralda. El tubo va hasta el megacolegio del 13 de mayo. Ahí va, ahí llega. ¿Por qué no aprueban o estudian ustedes un presupuesto para que ese tubo llegue al pozo que no, ese pozo no es suficiente para más de 1.300 habitantes que hay en la urbanización, más los asentamientos que se encuentran en estos momentos, como el Maizaro, San Diego y la Amistad? Era esa mi intervención, pedirles a ustedes que se quedaron a escuchar a la comunidad que nos apoyen, que por favor verifiquen qué es lo que está pasando, porque ustedes lo que hacen es control político y hacen gestión. Necesitamos que nos colabore con la gestión, de que necesitamos esa emergencia sanitaria que en estos momentos lo estamos viviendo, y el agua. Muchas gracias, honorables concejales, por haberse quedado a escuchar a la comunidad de la urbanización Betica Macho. Le cedo la palabra a un habitante líder de la comunidad. Gracias. Gracias, Magnolia. Tiene la palabra el señor Franklin Suárez, de la comunidad Betica Macho. Buenos días para todos. Honorables concejales, gracias por recibir a la urbanización Betica Macho Arangel. Hoy, en este día de sesión, nosotros, como Urbanización Betica Macho Arangel, hemos venido aquí porque tenemos una necesidad latente que se está viendo en nuestra urbanización. Y la pregunta que yo quiero hacerle hoy a ustedes es que, ¿qué pasó con la Comisión de Construcción en la Urbanización Betica Macho Arangel? Teniendo en cuenta que la ley 400 establece que cuando hay una urbanización de estas debe existir una comisión permanente de construcción que permita que las obras queden terminadas, que no queden conclusas. Y resulta que la urbanización Betica Macho Arangel faltó lo más importante. Faltó la vía. No nos dejaron vía. Hicieron una construcción sobre un principio de ilegalidad porque la construcción la hicieron por detrás de un lote que habían invadido unos ciudadanos de Villavicencio. Entonces, ¿cómo el Estado se va a prestar para construir una vía, construir una urbanización y dejarla encerrada? Y basarse en unos argumentos ilógicos que es en que teníamos que salir por una ilegalidad como es la urbanización Betica Macho Arangel, la urbanización subnormal del 13 de mayo. Entonces, nos dejaron encerrados y nos entregaron la vivienda para que nosotros quedáramos encerrados. Hoy en día, venimos aquí a exigirles a ustedes, como cabildo de la ciudad, que le exijan al señor alcalde que nos dé la vía de la urbanización Betica Macho Arangel por donde tiene que ser y por donde está establecido en los planos que se supone que para la licencia de construcción ellos tuvieron que haber elaborado los planos y tuvieron que haberla dejado radicada por donde iba a ser la vía de la urbanización Betica Macho Arangel. Señores concejal, lea la ley 400 y en esa ley 400 está establecido que nosotros teníamos que tener una vía y que esa urbanización tenía que estar plenamente identificada y plenamente construida con todos sus aspectos. Pero hoy en día tenemos miles de problemas en esa urbanización y todo el mundo está riendo, pero hay una comunidad vulnerada en sus derechos constitucionales. Pedimos y exigimos que esos derechos constitucionales, ustedes como cabildo de la ciudad, no los hagan valer. Porque a quién le reclamamos nosotros como ciudadanos de bien si no es a ustedes, señores concejal. Son ustedes quienes tienen que llevar nuestra necesidad frente al mandatario municipal. Así que yo solamente me quiero basar en estos momentos a lo que establece la Constitución y las normas del territorio colombiano. Por eso los invito a que lean la ley 400 y se den de cuenta que hay una falencia en nuestra urbanización y que debe ser corregida. Muchas gracias, señores. A usted continúa el otro representante de la comunidad, Betty Camacho. Buenos días, honorables concejales. Ante todo, muchas gracias por este espacio que nos otorgan aquí en este sagrado recinto. Queremos que sepan que desde la urbanización Betty Camacho de Rangel decidimos cambiar nuestro proceder y nuestra manera de actuar. En este momento hacemos presencia a líderes que, aunque estamos en oposición allá, nos hemos unido y unificado por el bien de nuestra comunidad. Pensando en las personas que nos ven con esos ojos de representación. Y venimos a ustedes porque asimismo los vemos a ustedes. Ustedes son las personas que nos representan a nosotros, por las cuales votamos y las que elegimos. Las irregularidades que han comentado mis compañeros no son las únicas. Tenemos muchas más. No vengo a extenderme. Pero sí vengo a pedir su apoyo para que analicemos, podamos mirar qué es lo que pasó realmente con la urbanización Betty Camacho de Rangel. Como ya les mencionaron, no tenemos vía principal, no tenemos zonas verdes. Es de conocimiento de todos que las zonas verdes, las zonas perimetrales de la urbanización fueron invadidas. En este momento tenemos tres asentamientos. No solamente hay zonas verdes, hay un tema mucho más espinoso. Y es el tema de los lotes irregulares también. Hay una serie de lotes irregulares que en este momento algunas personas dicen tener escrituras de esos lotes y otras personas ya tienen escrituras. Cuando ni siquiera nosotros, los habitantes, tenemos escrituras de nuestras casas. Además de eso, la infraestructura de servicios públicos que se llevó a cabo en la formulación del proyecto para esas más de 1.500 casas que deberían haber, no da abasto. La demanda es muy superior. Yo no me voy a extender, sé que ustedes tienen más temas por tratar. Vamos a dejar radicado un documento para que ustedes nos colaboren y comencemos a analizar desde el principio qué fue lo que pasó. Estamos, como quien dice, literalmente al final de Villavicencio, en el último rincón, embotellados, sin vía de acceso, sin servicios públicos. Respetuosamente, muy respetuosamente, les pido que así como van a poner la cara para pedir votos y buscar nuestro apoyo, por favor, hoy que nosotros somos los que necesitamos el suyo, no lo den, no lo brinden. Muchas gracias por todo y que estén bien. Gracias a usted. Quiero comentarle a la comunidad Bética Macho que para eso estamos los concejales a la comunidad Bética Macho que para que se desplace a la comunidad Bética Macho que ante la comunidad y seremos los voceros para esta problemática que en este momento lo ameritan principalmente en el tema sanitario. de tal manera que vamos a nombrar una comisión para que se desplace a la comunidad y posteriormente hagan la gestión que ellos conocen perfectamente ante los diferentes institutos descentralizados, secretaría y el mismo ejecutivo municipal y se presente un informe ante la corporación, de tal manera que quedan como designado ante la comisión el concejal José Antonio Pérez, el concejal Ale Rincón y el concejal Daniel Isaías Murcia, para que trabajen con la comunidad, con las diferentes secretarías y acueductos y presenten un informe a esta plenaria y ahí me imagino que se irá a generar un debate de control político. Continuemos con el orden del día. Señora secretaria. Estamos en el último punto, proposiciones y asuntos varios, presidente. Tiene la palabra el concejal Daniel Isaías Murcia. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para los compañeros y compañeras concejales, a los medios de comunicación, a las personas que nos acompañan en las barras, especialmente a la comunidad de Beti Camacho. Y gracias a usted, señor presidente, por hacerme parte de esa comisión accidental. Esperamos hacer un trabajo el cual se establezca con la comunidad, busque una verdadera salida, establecer las metas y la ruta que tiene la administración municipal en su plan de desarrollo frente a esta comunidad y llevar a la comunidad de Beti Camacho a un resultado positivo, en lo que dé el resorte de nuestro análisis. Y decirle a las personas de Beti Camacho que en ocasiones uno escucha la expresión de la comunidad y que solo ve las caras para pedir votos, pues quiero expresarles que en ese sector de Beti Camacho me he tropezado muchas veces con mi compañero Alex, con mi compañero José Poveda, con Jorge, con John, con varias personas que hacen trabajo comunitario en estos sectores y que uno pues los ve diariamente, no diariamente, pero sí periódicamente en estos sitios, colaborando a la gente, estar pendiente. Y quería aclararles eso quizás a algunas personas que expresaron que esto aquí solo sería pedir votos, pues que también quienes hablan quiero decirles que en muchas ocasiones he llevado mis programas sociales a ese sector porque considero que es una comunidad agradable, es una comunidad la cual requiere de toda la atención no simplemente de la administración pública, sino quienes hacemos el trabajo de establecer elementos que lleven en desarrollo a las comunidades. Y lógicamente, señor presidente, estaremos dando a conocer respuestas con esta comisión y a trabajar no solamente en el tema de Beti Camacho, sino todos los alrededores que también generan la problemática del sector. Que ese sector no solamente tiene problemas de alcantarillado, también hay que analizar un problema social muy delicado en el tema de drogadicción, que quizás se quedaron, vinieron a un tema específico, pero también esa misma comisión puede llevar a hablar de temas sociales. Allá me preocupa mucho el tema de nuestra juventud que está pasando en el Beti Camacho, que tiene unas direcciones con la reliquia y otros sectores, que eso sería analizar, concejal Pérez y concejal Alex, en ese informe que vamos a dar de comisión, no simplemente en el tema de servicios básicos, sino también en el tema social. En otro tema, señor presidente, para reiterar lo que no dejar suelto, lo que veníamos expresando del debate de control político que había manifestado el concejal Felipe, quisiera dejar una apreciación y es la solidaridad con el concejal John Freddy. Considero que deslegitimar el trabajo de los demás es algo muy fácil, pero es algo que nos duele, a mí me duele como concejal, considero, concejal John Freddy, que de usted guardo una profunda admiración, con usted también hemos compartido en diferentes escenarios de la comunidad más vulnerable de esta ciudad, donde también lo he visto con su apoyo, con su trabajo hacia la juventud, a través de escenarios deportivos, que lo hace de su corazón, de su estilo, de su forma de ser. Y quiero aclararle a la opinión pública que la política no se tiene que quedar en este micrófono, que la política se tiene que caminar, que la política se tiene que hacer con los barrios, con los actores sociales, que le duela. Pero en este micrófono es muy fácil deslegitimar a todo el mundo. Construir es lo más difícil. Conceder John Freddy, yo hoy quiero aprovechar este espacio para decirle que me gusta la labor que usted hace en todo el tema social. Aquel día tuve la oportunidad de ver a más de 50 mujeres capacitándose a través de costura y el programa que usted tiene, creo que esas son cosas que construyen comunidad. Igual mi solidaridad, concejal Hernández, porque si alguien le ha aportado algo al desarrollo de nuestra niñez, ha sido usted con sus escuelas deportivas. A través del fútbol, usted, concejal, ha llevado a muchos niños a que cambien su estilo de vida, a que tengan otro tipo de sueños. Y por eso, cuando me expreso hoy aquí es con el dolor que siento, cuando quizás miro las fotografías de algunos compañeros y que la comunidad de una forma satánica viene a atacarlos. Y hoy quiero decirlo públicamente. Adiós. Le doy gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes y también de reconocer todo lo que ustedes vienen elaborando. Y me consta, concejal Hernández, me consta de todo lo que usted viene realizando por nuestra niñez, de una forma callada, de una forma discreta, pero que los padres de familia, cada vez que uno dice, gracias, concejal Hernández, porque ya está mi hijo formándose como futbolista o quizás está libre de drogas, libres de corrupción, de varias cosas, que lo más peligroso para nuestra niñez y para nuestra juventud es el tiempo libre. Y usted tiene una mecánica muy positiva. De igual manera, mi solidaridad, concejal Puebla, por todo lo que usted viene realizando en los barrios, por todo lo que usted hace. En ocasiones, la comunidad no tiene la percepción de lo que puede llegar a ser un concejal. Pero sí lo ha visto usted con las botas, lo ha visto usted sentado en esa mesa de diálogo con muchas mujeres de mi ciudad y que aquí lo ha expresado usted en estos micrófonos. Entonces, eso también tiene que elevarse, elevarse a que no simplemente usted viene aquí al Consejo expresa, sino que también usted tiene todo un reconocimiento. Y eso tengo que hacerlo públicamente. Y no me podía quedar ajeno a toda la labor que también realiza el concejal Castellanos. A mí me gustaría que la ciudadanía revisara las redes sociales del concejal Castellanos. Que es un hombre que camina barrio a barrio Villavicencio. Es un hombre que escucha a la comunidad. Es un hombre que ha dado los resortes más positivos de los debates de control político en esta corporación. Eso no puede ser ajeno. Esa es una persona que ha hecho unos debates interesantísimos en Villavicencio, que le han aportado a la ciudad. Y que de una forma mezquina, hoy está en la palestra pública. Igual, Mario Germán, con su labor que usted viene realizando, a través de su profesión de odontólogo, que uno también lo ve en esos recorridos por muchas veredas de Villavicencio. Uno va a las veredas y hablan del concejal Mario Germán por todo lo que viene realizando. Y yo creo que lo que usted ha servido a Villavicencio, a través de la gestión del Gobierno Nacional, no se puede deslegitimar con un comentario absurdo que quizás hacen algunas personas. Y en ese orden de ideas, señor Presidente, quizás se me escapan algunos compañeros. Lo mismo, se me escapaba la doctora Carolina. Una, para ningún Villavicencio es un secreto que es una de las mujeres que más trabajo social lleva a las comunidades. Para ningún Villavicencio es un secreto. Una mujer incansable. Una mujer con su fundación, que viene a todos. Hoy le está dando bachillerato a mucho adulto mayor. Le está dando bachillerato a muchas mujeres. Entonces, hoy, cuando se habla de todo un carretazo, que es que no que son unas ratas, hombre, yo sí quisiera invitar a la comunidad a que hicieran análisis profundo de cada uno de nosotros en esta corporación. Señor Presidente, para lo siguiente. Considero que el adulto mayor no se tiene que quedar en un cuestionario del contrato 1242. Que esto tiene que ir más allá. Que esto es una población que tiene un renglón importante en la ciudad de Villavicencio. Y que se tiene que establecer una política pública fuerte. Más allá de unos programas centros de vida. Entonces, yo considero que no se puede quedar en una moneda, sino tiene que empezar a abrirse un abanico de posibilidades. Y dar un resorte claro y un debate fuerte sobre el adulto mayor. De las posibilidades. De la transversalidad de las políticas públicas que tiene la administración frente a esta población. Y más allá de decir que votó o no votó, es algo que tiene que ser más profundo. El adulto mayor requiere un debate más profundo, más allá de un contrato. Y hoy tengo que decirlo públicamente. Aquí jamás que me diga una vez. Lástima que no sea el concejal Felipe. Que me diga una vez, una, una. Una vez yo me retiro a esta corporación. Una vez que le hayan negado un debate de control político. Una vez. Nunca se le ha negado un debate de control político. Pero hoy, pues, salen los medios de comunicación, salen a delegitimar todo un proceso que se ha hecho en esta corporación. Entonces, señor presidente, esa era mi apreciación. Era la defensa pública de mis compañeros y mis compañeras. Es la responsabilidad que tengo como concejal de no simplemente ver aquí 19 personas, sino establecer todos los mecanismos que ellos hacen para llevar a las comunidades. Gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, asumo la presidencia. ¿Alguien más va a tener el uso de la palabra? Ya la intervención de los... Con todo el respeto, pero ya la intervención... Doctora María Alejandra, continuamos con el orden del día. Agotada el orden del día, presidente. Se cita para... No, ya todo de mañana, no. Se cita para mañana a las 7 y 30 de la mañana del 27 de julio del 2018. Que ha agotado el orden del día. Gracias. 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 Gracias.